don ignacio de 80 años de edad es originario de la ciudad de querétaro él es uno de los miles de peregrinos que viajan a pie a ver a la virgen de san juan de los lagos en jalisco año con año el queretano de 38 años de edad viaja a pie a ver a la virgen de san juan de los lagos este recorrido lo comenzó a hacer por mera curiosidad pues él también viaja a ver a la virgen de guadalupe en la ciudad de méxico esto en la peligración de sólo para hombres nos contó que quiere tener la experiencia de hacer un recorrido con su familia hacemos 10 días 10 días la razón es de que de los 10 días es porque no descansamos por eso nos vamos este no de paso la primera jornada salimos de querétaro a paseo el grande la segunda salimos de a paseo el grande a villagrán la tercera que fuera de ir es de villagrán a salamanca y de salamanca aquí a irapuato mañana desde aquí a silao de silao es a león del león es a un pueblito la fe que le tiene a la virgen es lo que le hace caminar tantas horas pues aunque se cansa le gusta seguir haciendo todo este recorrido todos los gastos que hace su esposa y él corren por su cuenta además con ellos viaja una sobrina que nos acompaña durante este trayecto así mismo nos platicó así mismo nos platicó que está agradecido con las personas que le ofrecen un taco durante su camino porque tenemos muchas 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 cosas que agradecen por ejemplo yo tengo que agradecerle a dios a todos mis hijos que me dio porque son varios ves entonces la vida la salud y que en mi trabajo he tenido acciones fuertes pero todavía no se llega el momento y la hora seguro que llegamos el momento y la hora pues se está yendo más pero mientras mientras aquí andamos Erivaldo Gutiérrez para Notos TV